Prioridades económicas en la campaña electoral es uno de los temas que se viene en la recta final en un ciclo que vamos a iniciar con economistas de diferentes consultoras también universidades y hoy recibimos a Ignacio Munyo, que es doctor en economía por la Universidad de San Andrés de Argentina, es máster en economía y cursó estudios en la Universidad de Chicago de Estados Unidos y actualmente es director del centro de economía, sociedad y empresa del IAM Ignacio. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes Fabián. Un poco bueno, yo hablaba de prioridades del próximo gobierno, muchos lo enfocan por el lado, bueno, está la inflación, está el tema salarial, está el tema de la restricción fiscal, un escenario externo de repente distinto, pero en tus exposiciones, jornadas de coyuntura del Banco Central y otras, has hecho bastante hincapié en lo que es educación y educación como una prioridad económica. ¿Por qué? El desafío de la educación se transforma en un gran dilema que tiene el gobierno. ¿Por qué? Porque hoy sabemos, y esto no lo decimos nosotros, sino lo dicen distintos estudios internacionales, por ejemplo, hace un par de meses estuvo la OCDE presentando también en Uruguay un estudio que analizó cómo está la economía uruguaya en general, qué perspectivas de crecimiento a largo plazo tiene y detectó lo que se viene diciendo también hasta el propio gobierno, lo dijo el año pasado, que la educación es el principal cuello de botella que hoy tiene el país para seguir creciendo a las tasas que creció en el pasado y que está creciendo en el 4% que está creciendo en los últimos dos años. ¿Y por qué es un cuello de botella? Porque se hace cada vez más dificultoso para empresas conseguir mano de obra de calificación media. Para poner un parámetro, calificación media sería... Si miramos pruebas internacionales que miden justamente esto, que las pruebas PISA, que son criticadas, pero están diseñadas específicamente para medir la capacidad de los estudiantes de 15 años a la puerta de entrar al mercado de trabajo para insertarse productivamente en el mercado de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Generar el valor agregado a las empresas. Que se pueda contratar a una persona y que esta persona, una vez contratada, le agregue valor, se le dé información y la procese de forma útil. Que se le dé una tarea y la cumpla y la pueda mejorar. O sea, son personas... Entonces, ¿qué dicen los resultados que miden esto? Dicen que hoy en Uruguay la mitad de las personas de 15 años que están ingresando al mercado de trabajo no cumplen con esas condiciones. O sea, no pueden generar valor porque no cuentan con las capacidades para hacerlo. Y esto realmente es grave porque si pensamos que todos los días están entrando al mercado de trabajo personas y la mitad es funcionalmente hábil y la otra es funcionalmente casi que analfabeta. Porque sí saben leer, sí saben escribir, pero no saben procesar de forma coordinada y útil la información para generar valor. Estamos hablando de que esto es un cuello de botella para seguir creciendo y generar valor agregado en la producción. Por eso es hoy una prioridad económica. Más allá de lo que querramos pensar, esto es una prioridad para el crecimiento... Una traba para el crecimiento del país. Ahora, ¿es un problema solamente de gestión? ¿Es un problema de política educativa? ¿O también hay un problema atrás presupuestal? Porque hay muchos que dicen, bueno, se le dio un vagón de plata a la educación subiéndole el presupuesto al 4,5 o 4,6 del Producto Interno Bruto y los resultados no se han visto. Bueno, son las dos cosas. Primero que nada, hay datos objetivos. Si uno quiere mejorar este porcentaje del entorno del 45% de insuficiencia, más del 55% de insuficiencia, 45% de suficiencia educativa y lograr a niveles del 60, 65, no existen evidencias en el mundo que con los niveles de gasto en educación, tanto porcentaje del PIB como a nivel de gasto por estudiante, corrigiendo por paridad de poderes de compra, para hacerlo comparable a nivel internacional, se logran resultados mucho mayores que los de Uruguay. O sea, Uruguay obtiene básicamente resultados en consistencia con lo que gasta. Pero lo que hay que saber es que con lo que estamos gastando tampoco alcanza para pegar un salto de calidad. Entonces necesitamos las dos cosas, gastar más y gastar mejor. Y el dilema se presenta que la situación que hoy tenemos en materia fiscal no nos da márgenes para gastar mucho más. Nosotros hicimos cálculos independientes. Totalmente independientes. Dijimos, bueno, ¿cuánto habría que mejorar el gasto para poder converger a estándares de gasto de países que logran un salto de calidad importante? Acá me estoy refiriendo, por ejemplo, a Israel, que tiene mejora. Uruguay tiene 45%, Israel 65%. ¿Cuánto gasta Israel? Bueno, ¿y en qué gasta? Hicimos cálculos. Bueno, aumento salarial. ¿Cuánto debería aumentar? Y consultamos a operadores del sector. ¿Cuánto tenemos que hablar de mayor aumento de gasto en salario para poder converger a estos estándares? Bueno, estamos hablando de un 30% de crecimiento de la masa salarial en términos reales durante el próximo quinquenio. O sea, por encima de la inflación. Esto son más o menos 600 millones de dólares extra. Después dijimos, bueno, las condiciones físicas de la infraestructura es clave también. Porque una de las cosas que generalmente pasa es que la demanda a docentes no es solo, y de hecho, la demanda salarial es una parte y a veces menor de lo que realmente dignifica la profesión, que es trabajar en un lugar físico digno. Y hoy, según otros cálculos, también en coordinación con, más que coordinación con consulta con gente especializada del sector, se habla de que se necesitan unos 500 millones de dólares más para generar un shock de infraestructura educativa. Bien, estamos hablando de gastos gordos. 1.200 millones de dólares aproximadamente alguien se puede asustar cuando me escucha una cifra de esas. Por eso digo que es un dilema. No está hoy y se necesita poder sacar de algún lado o recomponer el gasto porque el déficit fiscal no puede seguir creciendo. Lo que llama la atención del último periodo es el magro resultado de las empresas públicas. O sea, usualmente, históricamente, aportaban un 1% del PBI a los ingresos del Estado. Le daban un 1% más. Tenían los ingresos de la DGI, del BPS, pero también tenían las empresas públicas que aportaban al Tesoro y eso era usado para políticas de mayor gasto en educación, mayor gasto en seguridad social. Se distribuían de acuerdo a las prioridades del gobierno. Hoy, en los últimos años, a partir del 2007 a la fecha, no brindan absolutamente nada. Al revés. O sea, hay que subsidiar las 07 del PBI y hay que subsidiar a las empresas públicas. Se dirá, se dice... O sea, aportan al déficit. Claro. Se pasaron para el otro lado, básicamente. En vez de aportar, sacan. Entonces, si pudiéramos recomponer esto a una situación normal, estamos hablando de una supermejora, de una situación de normalidad, básicamente se generarían los fondos necesarios para financiar esto. Gracias. 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 Gracias.